Hola, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén súper mega bien, porque yo estoy súper feliz, súper happy, pero un poquito molesta, porque vean lo que me salió, o sea, horrible, pero y ahorita ya me puse unas cositas en la cara que ojalá y se me baje, pero arrojé luego este granito que está horrible, pero bueno, no vamos a hablar de mi cara porque fatal, fatal, pero vamos a estar reaccionando a un videíto que me contactó una persona por Instagram, es una página que se llama Trap Spain, que aquí les voy a poner un screenshot de su página para que vayan y sigan esa cuenta, y sí, este me mandó un mensaje que se podía reaccionar a un videíto, a un link que ellos tienen en su biografía, y sí, ¿por qué no? Vamos a estar reaccionando, vamos a ver qué tal, les gustó mucho pues mis reacciones del Trap Argentina, que yo sé que no a todos les gustó, que me dejaron muchos comentarios negativos y etcétera, y luego en el segundo me equivoqué, yo sé que no es de Litquía, la canción de Bete, que es de Kía, pero hubo una confusión, este, al estar escribiendo los nombres, estar poniendo los nombres así, me confundí horrible, y pues puse Litquía, y era Kía, pero bueno, en fin, espero que les haya gustado estos videítos, y si no los han visto, pues en la cajita de descripción van a estar mis reacciones del Trap Argentino, la primera parte y la segunda, y a lo mejor va a haber una tercera parte, porque también me dejarán muchísimas canciones, y canciones que no había reaccionado, y canciones que yo no me las sé, que desconozco completamente, y como les digo, no conozco mucho el Trap Argentino, pero sí conozco una que otras canciones que sí he estado escuchando, pero yo no sabía que era de ese género, pero bueno, vamos con el link, que ahorita no sé cómo se llama, creo que son canciones así global del mundo, pero todos nos ahorita en la reacción, vemos qué onda. Comiendo hongo y montando dinosaurios, recolectando el oro y subiendo el rango, ey, con el truco de la flota mágica me teletransporto para otro mundo, mi princesa está con el marido, pero voy pa' su casa y se la tumbo, nunca, solo, siempre con mi niggi, donde voy siempre me sigue Luigi, siempre andamos en un vacilón, bebiendo pilas de ron y escuchando Biggie, somos los reyes de la ciudad, así que mami déjate llevar. Bueno, aprovechando que el internet se paró, qué padre, está padre que los videos así que usen videojuegos y más que nada Mario Kart, está cool, a ver si ya me cargó, el internet anda super slow, sorry. Ok, se supone que cada miércoles, o no leí bien ahorita el principio, eligen, van votando cuál es la canción más acá, más trendy, que está más cool, entonces como que la van poniendo de más high a más, pues, la canción que casi no está cool, pero, pues, tan padre es, o sea, ustedes saben, no soy mucho de este trap, pero me llamó la atención como que lo que hice, las cancioncitas, obviamente no están aquí completas, que sí faltaría escucharlas bien y todo, pero, pues, es un poquito de lo que hice, ¿no? Te quieren, pero son aficionados, te quieren, pero son aficionados, dime que nunca de esta manera habías amado, decime, no importa todo lo que me hayas robado, si sabes, fue por vos, ve para comprarte algo, con eso te compré, pero esta chica es de ni tallado, dime si no es amor, todo lo que te regalo, dímelo, sientes bien. Cuando están bien, dime que vuelva a la noche, ¡Ey, me gustó! Porque te da igual a lo que tomo o lo que fuma, Da igual a lo que tomo o lo que fuma, Le falta más la mañana, dime que el otro está sin ni... Yo lo que tengo y lo que busco, Porque soy hijo de la noche, Soy hijo de la noche, Pienso en drogatane y poche. Esta canción la reaccioné, así que para que vayan y la vean, mi reacción, ¿qué es lo que opiné de esta cancioncita? Está cool, ¿verdad? Y esa es de Duki, tanto que Duki, es de que, boom, la bomba, es lo que me están diciendo, que Duki, wow, un hitazo, ¿verdad? Dikini, no lo conozco. Esta canción es mi favorita, ¿verdad? Pero falta escucharla completa. Aunque digan que yo... We Psycho, está guapón. Aunque digan que yo... Soy la oveja negra, manzana podrida. Cato falsedad, piso de mentira. Soy lo peor que te pasa en la vida. Aunque digan que yo... Soy un fracasado, soy un perdedor. Ay, siempre que se ha dicho un perdedor. Soy Rosa Lodón, soy un maricón. Y nos borramos de la escena, La cosa muy simple, le voy a contar. Ella tiene un pibe que no molesta. No sé si es el Xbox de ahora, pero eso no importa, conmigo ya está. Ay, por eso... ¿Saben algo? Me gusta mucho como rapea, o sea, como va cantando y así. Wow, wow, neta. Bomba. Yo no sé por qué es la canción, creo que es como la séptima, esta canción. Bueno, quinta, perdón. No sé cuál, vamos, pero... ¿Qué onda? Y si es cierto, casi todas las condiciones del teatro argentino es del amor, de los novios, relaciones, relaciones, alguna crisis emocional, algún problema familiar. Está cool, neta, está cool como que el lyrics. Y sí, yo sé que si les digo, ay, si le falta más flow, sorry. Mis canciones del trap, o sea, de aquí, es como que wow. Yo sé que no es bachata o no sé. Yo sé que me van a criticar porque ya... Escuchando sus hates, comments en mis videos pasados, pues qué es lo que no me puedo esperar, ¿verdad? Pero sí, neta, está cool. Paulo Londra, lo amo, neta. Sí está escuchando sus canciones, que de hecho también voy a hacer una reacción a unas canciones que no he escuchado. Y pues están como que... El título me interesa mucho escuchar, entonces como que vamos a ver qué tal, ¿no? Bad Bunny. Esta canción es un hitazo, o sea, está muy trendy y Cardi B, o sea, hello. O sea, no sé si es de mejora, peor o peor a mejor. ¿Qué onda? Y eso es ya todo. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Trap Spain. Se la rifaron. Está padre, ojalá yo pueda votar en una de sus próximas, pues, votaciones del trap argentino o... La neta, están padres. Yo desconocía ciertas canciones. No sé, no me identifico mucho con ellas. Hay unas que sí están padres porque son del amor, relaciones, crisis, y así como ya les había mencionado. Pero está cool. La neta, nada de hate. Diez de diez, se la rifaron. Y sí, sería todo por ese video. No olviden darle like, suscribirse al canal si no lo han hecho, y dejarme algún comentario, alguna cancioncita que les gustaría que reaccionara o algún tema o algo. Pues, por favor, déjenme saber. Y si les gustaría una tercera parte, por favor, ahí en los comments, vayan, vayan, vayan. Y sí. Y eso ha sido todo. Con poco a poquito conmigo. Les mando un fuerte abrazo. Un beso, totote. Y trap spain. Muchísimas gracias por este videíto. Ojalá YouTube no me baje este video. Pero, pues, nos vemos pronto. Bye.